A ver. Ya está conectando. Hola, de nuevo. Listo. Buenísimo. ¿Se escucha mejor con los audífonos? A ver. Yo te escucho muy mal. Déjame ver si te sirve de algo mi coment. A ver. Vamos a ver si se escucha. No sé si sea mi conexión. Ok. ¿Escuchan bien? ¿Se escucha bien? Se escuchaba perfecto. Comentan que se escuchaba perfecto. Yo escucho pésimo. Sí se escucha bien. Ok. Igual es mi tele. Perfectos. Uy. ¿Qué hacemos? ¿Quieres que nos quedemos así o...? ¿De mi lado? Porque está encerrado. De mi lado me dicen que sí se escucha bien los dos. Bueno, aquí se corta, pero si te escuchan bien, está bien. Bueno, órale. Pues me vas siguiendo, Esteban, porque creo que no me escuchas bien tú, ¿verdad? Yo no te escucho, pero si quieres, yo sigo tus... Tú lo que hagas, el ejercicio yo lo hago. Órale, salí, vale. Bueno, nosotros somos SoCore, chicos. Para los que no nos conocen, me gustaría hacer rapidísimo una explicación de lo que es el método Lagree. Trabajamos con máquinas, son megas, y ahorita lo estamos adaptando al piso. Obviamente, pues no es lo mismo, pero pues estamos haciendo un gran esfuerzo para que hagamos lo más igual que se pueda el método y la técnica de Lagree. Vale, salí, aún así les va a encantar. Necesitamos el mat, dos toallitas para resbalar los pies y las manos, y un par de pesitas de tres libras, por favor. ¿Estamos listos, Vané? ¡Lista! Buenísimo, excelente. Bueno, pues entonces me olvido de la música. O no, si la pongo, a ver. Ok, vamos a empezar con un calentamiento corto. Piernas separadas a lo ancho de la cadera. Empezamos. Inhala, brazos. Y exhala hasta abajo, flexiona rodillas. Una más. Inhala, brazos arriba. Exhalo, brazos abajo. Última, inhala, brazos arriba. Exhala, quédate abajo. Suelta la cabeza, suelta los brazos. Suelta todo el cuerpo, estira las piernas al máximo. Eso, flexiona rodillas. Y sube redondito, suave, lento. Vértebra por vértebra. Eso. Círculos de cabeza, bien grandes. Relaja los hombros. Eso, sigo. Sigo, 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 sigo. Cambio al otro lado. Bien, súper. Entrelazo los dedos de las manos y comienzo a hacer ochos. Eso. Al otro lado. Buenísimo. Vámonos a una plancha. Quédate en la plancha. Aquí. Manos abajo de los hombros. Comenzamos. Cuatro cuentas para ir hacia arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Abajo lento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Arriba. Uno. Dos. Tres. 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 Cuatro. Abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Abajo. Uno. Dos. Tres. Última. Arriba. Uno. Dos. Quédate aquí arriba. Bajo los talones lo más que pueda. Quédate. Mete tu pecho hacia tus rodillas. Eso. Y regreso. Me voy a cuclillas. Me quedo ahí un segundo. Estira las piernas al máximo. Quédate tres. Quédate dos. Quédate uno. Flexiona rodillas y sube redondito, suave. Excelente. Vámonos a sentadillas. Dos cuentas abajo lento. Uno. Dos. Arriba. Uno. Dos. Vámonos. Bajo. Excelente. Estamos empezando a calentar suave. Porque esta clase, aunque no es de alto impacto, está pesada. A pesar de que estamos haciendo los movimientos lentos, vas a comenzar a sentir cómo tu cardio se empieza a activar. Tu corazón empieza a ir hacia arriba. La maravilla del agré. Te vas a quedar abajo, rebotando. En tres. Dos. Uno. Rebótame. Vamos. Diez segunditos. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Excelente. Vamos atrás del mat, por favor. Y vamos a dejar las toallitas a los lados. Aquí mero. Eso. A los lados de mis pies. Venga, ahora. Vamos a hacer. Es mucho pésimo. Pero igual es un día. ¿Qué hacemos, Vané? Es que yo no escucho bien. Ok. Ok. Lo hacemos como antes, sin los audífonos. Ok. Ya. ¿Listo? Ok. Buenísimo. Entonces, nos paramos al frente del mat. Ahí, con los sliders a los lados o las toallitas. Listo. Brazos arriba. Regresa brazos. Camina con tus manos hacia el frente. Y regálame media push-up abierta. Codos hacia afuera. Pum. Regresa. Camina hacia atrás. Y ponte de pie de nuevo. Repetimos. Un minutito. Vámonos. Camino al frente con manos. Media push-up. Codos hacia afuera. Regresa. Brazos. Y ponte de pie. Eso. Sigo. Vamos. Y de nuevo arriba. Bien, Vané. Bien. Estamos calentando piernas, brazos, hombros, muñecas. Regresa. Suavecito. Bien. Recuerda, inhalar siempre por la nariz y exhalo por la boca. Ahora, te vas a ir a los sliders. Los vas a pisar. ¿Sale? Vámonos. Apóyame los pies en los sliders. Ahí. Y apoya las manos en el piso. Ahí, en tu mat. Ahora, estira las piernas hacia atrás. Pum. Pum. Eso. Estiro piernas. Ahora, flexiónalas. Y camina hacia atrás con las manos y ponte de pie. Bien. 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 Hicimos un ejercicio más. Vamos hacia atrás con las piernas. Estiro. Flexión a rodillas. Camina con manos. Eso. Regreso manos hacia atrás. Y me pongo de pie hasta arriba. Bien. Sigo. Primero piernas hacia atrás. Excelente. Recuerda que los movimientos en la gre son lentos. Todo el tiempo lento. Eso. Regresa. Y me pongo de pie. Venga, Vane. En 10 segunditos más. Nos vamos a quedar en la plancha. ¿Sale? Prepárense. En 5, 4, 3, 2. Solo el movimiento de piernas. Cancelo el de brazos. Doblo lento. Y estiro lento. Vámonos. Vámonos. Eso. Aguántame. Está duro. Pero sí puedes. Concéntrate. Allá en casita. Pueden detenerse en el momento que necesiten. ¿Ok? Igual, Vane. En el método de la gre no hay pausas. La clase es corrida. Pero puedes descansar en el momento que quieras. Trata de que sean las menos posibles. Venga, vamos. Eso, Vane. Vamos. Bien. Últimos 10 segunditos. Y nos vamos a sentar. En 8 segundos más. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Listo. Excelente trabajo. Muy bien. Siéntate, por favor. Vamos. Vamos a subir los pies. Arriba. Pum. Brazos. Bien, Vane. Venga. Ahí. Buenísimo. Comenzamos. Bajo pies. Y voy hasta el piso. Lento. Pies en el piso. Y regresa muy lento. Ojo. No es con el impulso. Trata de subir lo más lento que puedas. Y otra vez hacia abajo. Muy lento. ¿Por qué trabajamos lento en la GRE? Porque queremos llegar a las fibras más internas de los músculos. No trabajamos con potencia muscular. Trabajamos con ejercicios lentos. Es un método muy diferente a la mayoría de métodos que hay. Venga, llevamos 20 segunditos. Bien. Sigo. Te restan 10 segunditos más. Te vas a quedar arriba. En 5, 4, 3, 2. Quedate arriba. Sube los pies. Estira brazos. Y hazlo chiquito. Estira. 1, estira. 2, estira. 1, estira. Bien. 2, estira. Estira. 2, estira. exacto, aprieto el abdomen llevo el ombligo adentro 10 segunditos más 9, 8, 7 vamos, 6, inhalo por nariz 4, 3, 2 excelente, buen trabajo vámonos a una plancha sobre codos por favor plancha sobre codos aquí eso estiro piernas vámonos al lado derecho cadera y regreso lado izquierdo y regreso lado derecho y regreso grande el movimiento y lento la mayoría de ejercicios duran un minuto eso bien excelente venga vamos los últimos segundos vamos a hacer este mismo ejercicio pero un poquito más rápido sale venga prepárate restan 10 segundos más y empezamos a hacerlo rápido en 4 en 4 en 3 en 2 vámonos al lado centro lado centro lado centro bien sigo 10 segundos 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 listo excelente buen trabajo vamos arriba chicos tomamos las pesas vamos a ponernos una toallita en el pie izquierdo pierna derecha al frente toma tus pesitas vámonos abajo y regreso bien vámonos abajo y regreso lento ojo en la gre lo más importante es la técnica aquí no buscamos cantidad buscamos calidad buscamos una correcta forma de hacer todos los ejercicios entonces es bien importante que tu rodilla esté arriba de tu tobillo no se vaya al frente y tu pierna de atrás bien estirada tu torso alargado hacia arriba bien excelente te vas a quedar arriba van en 5 segundos 4 3 2 1 eleva los brazos pum ahora bajo flexiono pum me quedo flexiona la pierna de atrás estira brazos pum regresa y sube lento en 4 en 3 en 2 excelente repetimos vámonos abajo ahí estiro brazos flexiono la de atrás pum regresa lento excelente y vamos hasta arriba suave eso bien vámonos sigo estiro pum regresa todo el peso en la pierna derecha estamos trabajando pierna derecha y arriba prepárate van te restan 10 segundos nos vamos a quedar abajo ya no vamos a subir solo vamos a doblar y estirar en 4 en 3 en 2 en 1 me quedo abajo 30 segundos vámonos estira y flexiona y flexiona ya no subas estira y flexiona venga vamos me quedo abajo me quedo abajo 15 segunditos más si puedes este ejercicio también trabaja la mente primero se cansa el cuerpo pero la mente ahí sigue 5 segundos más 4 3 2 y regresa sacude piernas bien excelente bien rodilla izquierda arriba brazos arriba elevame la pierna izquierda la izquierda eso ahora inclínate y flexiona mucho la pierna derecha hasta abajo pum y ahí elevación lateral regresa y sube brazos sube rodilla pum y otra vez abajo flexiona la rodilla derecha sube brazos eso que estás sintiendo es tu corazón que se está acelerando a pesar de que estamos haciendo movimientos lentos controlados el ritmo cardíaco se va hasta arriba y regreso al mismo tiempo estás trabajando equilibrio bien excelente sigo vamos regreso ok vamos a meterle un ejercicio a la mitad venga quédate abajo apóyame el pie atrás estíralo pum estira tu pie bien quédate vamos a hacer cuatro elevaciones tres dos uno vámonos uno abajo dos abajo tres abajo cuatro nada más regresa abajo pum ajá regresa hasta atrás venga eso y repito cuatro cuentas vámonos uno dos bien tres dos última cuatro vámonos al desplante pum abajo eso y otra vez abajo pum dos tres cuatro abajo eso última arriba uno bien dos dos tres y cuatro quédate abajo pum diez segunditos aguántame nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno excelente bien súbeme la pierna de atrás alárgala venga flexiona la pierna derecha el movimiento es de brazos este van es tu primer es tu segundo nivel es el más difícil trabajando equilibrio menos difícil apoya el pie sale como tú quieras venga ajá buenísimo arriba pum 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 doce doce segundos más once diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno excelente vamos abajo excelente vane bien pesa en la pierna derecha vamos en la corva aquí venga atoro la pesita en la corva ¿es la pierna derecha? sí perfecto ahí ahora lento abajo y lento arriba treinta segundos vale vamos a hacer lo mismo elevando la rodilla izquierda espero que me escuches porque está durísimo y te va a encantar diez segundos más en tres en dos en uno rodilla arriba vámonos aquí ahí y ahí subo vámonos la rodilla está al ras del piso estoy exagerando el movimiento para que me pueda ver porque creo que no me escucha muy bien ocho segundos siete seis cinco cuatro tres dos excelente vámonos lo mismo pero al lado al lado vámonos eso venga de ladito ajá eso vale bien aguanto últimos veinte segundos te vas a quedar arriba chiquito vámonos chiquito rápido vamos veinte segundos aguántame ahí en casa aguántame vale doce segundos más venga ocho siete seis ya quemó cinco cuatro tres dos uno excelente suelta la pesa quítala ahora regresamos a cuatro puntos y la otra pierna izquierda atrás la izquierda la izquierda eso apoyo los deditos del pie del pie y vamos arriba y abajo pum arriba y abajo eso estamos con la pierna derecha en el piso pie derecho en el piso pierna izquierda estirada venga venga vamos arriba y abajo pum eso arriba y abajo arriba eso lento vamos te vas a quedar te vas a quedar en la plancha en tres dos uno quédate quédate en la plancha pum ahora pie derecho al frente pierna derecha pum en medio de las manos y subo brazos lentos regresa brazos y regresa pierna atrás push up cerrada pega los codos y repite otra vez frente misma pierna pierna derecha arriba lento bien y abajo excelente mando atrás y push up cerrada hasta abajo ahí en casita si necesitas menos intensidad en la push up puedes apoyarme las rodillas ok van en no porque está fuertísima no lo necesita venga y regreso creo que no me escucha nada espero que allá en casita si me escuchen arriba y abajo eso ahí quédate aquí subo brazos aguanta 30 segundos abajo y arriba vámonos abajo y arriba venga abajo y arriba bien solo son 30 segundos ya llevas 10 eso va nevamos venga 10 segundos más si puedes 9 8 7 6 vamos 5 4 3 2 1 bien apóyame codo derecho por favor vámonos a una plancha lateral el codo derecho eso eso ahora lento abajo lento arriba y otra vez abajo y arriba bien primera opción menos intensa puedes apoyar las rodillas si necesitas menos intensidad ok como tú quieras tienes esas dos opciones como lo está haciendo van eso bien excelente vamos es un minuto respira bien eso estamos trabajando al máximo el oblicuo derecho y de paso el hombro venga 10 segundos más vamos 8 7 6 5 4 3 2 buenísimo bien eso van y respira excelente lo estás haciendo muy bien eres una guerrera van vamos abajo hombro izquierdo apóyalo aquí el otro hombro ahí el hombro izquierdo mano derecha arriba y comenzamos subo pies arriba y abajo venga lento arriba lento abajo lento arriba lento abajo bien ahora es una torsión tu cadera está viendo hacia el lado tu torso está viendo hacia el frente es una torsión seguimos trabajando oblicuo derecho 20 segundos más 10 perdón 10 sigo bien excelente 5 4 3 2 bien como mis toallitas listo bien vane bien excelente trabajo sí venga pies sobre las toallas y vamos a poner las manos para hacer una plancha la cadera la vas a llevar hacia el lado izquierdo ok seguimos trabajando oblicuo derecho venga apoyo manos y vamos a una plancha quédate en la plancha ahora rodillas ambas hacia el lado izquierdo pum hacia tu codo izquierdo y regresa segundo movimiento rodilla derecha al codo derecho y regresa y otra vez al lado izquierdo las rodillas ambas y regresa rodilla derecha codo derecho y regresa vámonos a ver no Gracias. 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 Pues pregunten. ¿Vamos abajo? ¿Qué no me tocó lo había hecho acá? ¿Cómo? Ya te oigo. ¿Perdón? Pierna izquierda en el piso. Pie izquierdo. Pie izquierdo, pierna derecha atrás. Aquí. ¡Pum! Ahí. Brazos. Arriba. Y regresa hasta arriba. ¡Pum! Una vez más. Abajo. Subo. Subo. Sí. Y primero trabajamos toda la parte derecha. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Al lado. ¡Pum! Regresa. Arriba. Arriba. Venga. Últimos segundos y nos vamos a quedar abajo en cuatro, en tres, en dos. Quédate abajo, apoya el pie. ¡Pum! Tira la pierna. Brazos abajo. Comenzamos. Son cuatro. Uno. Abajo. Cuatro. Dos. Abajo. Tres. Abajo. Pero vamos atrás. Flexiona. Las dos piernas. Y repetimos. Vámonos. Arriba. Uno. Regresa. Dos. Flexiona la pierna izquierda. Flexiónala. Eso. Bien. Y repito. Uno. Dos. Eso. Flexiónala. Eso. Todo el tiempo, pierna izquierda flexionada. No me escucha. Eso. Cuatro brazos. Venga. Quédate abajo. Abajo. Aguántame. Ajá. Termino. Y me quedo. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Excelente. Acudo. Bien. Una pesita en la pierna izquierda. Ahí. Enlevole la pierna izquierda. Vámonos. Treinta segundos, Vane. Arriba y abajo. Eso. Aprieto la pesa. Bien. Excelente. Aquí es donde respiramos. Y bajamos un poquito el ritmo cardíaco porque estaba hasta arriba. Vámonos. Prepárate. Lo vamos a hacer volando, ¿ok? O sea, vas a elevar tu rodilla derecha. Apóyame los deditos del pie derecho. Apóyalos. Y eleva la pierna derecha. Y eleva la pierna derecha. Y síguele. Treinta segundos. Eso. Bien. Sigo. Diez segunditos más. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Abajo. Bien, Vane. Excelente. Buenísimo. Ahora. Al lado. Y abajo. Al lado. Y abajo. Eso. Eso. Ahora al lado. Al lado. Al lado. Bien, ahí. Buenísimo. Últimos segundos. Lo vamos a rebotar, ¿sale? Prepárate. En tres. En dos. En uno. Vámonos. Chiquito. Rápido. Veinte segunditos. Eso. Aguanto. Respiro por nariz todo el tiempo. Ocho segundos más. No me detengo. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Excelente. Buen trabajo. Bien. Ok. Cambio de pierna. La derecha atrás. La izquierda abajo. Vamos a ir arriba. Y abajo. Un minuto, Vane. Venga. Te espero. Tres. Dos. Uno. Vámonos. Arriba. Y abajo muy lento. Y otra vez arriba. Y regreso lento. La pierna que está de apoyo allá en casita es la izquierda. Acuérdate. Eso, bien. Bien. Sigo. Un minuto, un minuto. Tres, dos, segundo. Últimos ocho segunditos. venga, respiro, bien, aguántame, respira, excelente, lo estás haciendo muy bien, Bane, estás fuertísima, bien, ajá, estiro piernas y vámonos, pierna izquierda al frente, pierna izquierda, eso, brazos arriba, regreso, brazos, y vamos a la push up, cerrada y regreso, otra vez, eso, acuérdate, lento, lo más lento que puedas, tu cuerpo automáticamente va a querer hacerlo rápido, pero tú manténlo haciendo lento, todo el tiempo, pú, bien, arriba. Prepárate, Bane, nos vamos a quedar en el desplante y solo vamos a subir y bajar, ¿sale? En tres, en dos, en uno, quédate enfrente, eso, solo subo y bajo, nada más, venga, arriba y abajo, arriba y abajo, recuerda tu técnica, la rodilla, el ombligo adentro, la espalda bien estirada, respirando controlado, está durísimo, lo sé, bien, sí, sigo, vamos, 10 segundos más, con esto acabamos pierna del lado izquierdo, venga, 6 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, bien, codo izquierdo, bien, Bane, codo izquierdo, vamos a trabajar oblico, dos opciones, ¿te acuerdas? Rodillas o pies, tú decide, rodillas o pies, de preferencia, háganlo igual que en la primera vez para que trabajen igual cada lado, empezamos en 3, 2, 1, no, no, vámonos, torsión, y arriba, eso, puedes apoyar rodillas, en el momento que, ajá, codo izquierdo, eso, rodillas o pies, como tú quieras, bueno, es que Bane está fuertísima, vamos, mañana, para todos los que están haciendo la clase, les van a doler músculos que no sabíamos que existían, es normal, eso pasa, es el método, la GRE, trabaja muy diferente, sigo, bien, bien, vamos, últimos, 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bien, buenísimo, excelente, ¿cómo vamos allá en casa? Espero que bien, acuéstate sobre el codo derecho, cambio de lado, ahí, volteo mano, y comienzo a subir y a bajar, hasta arriba, y regresa, venga, vámonos, arriba, boom, y regresa, eso, de ladito en la cadera, viendo hacia allá, y ahí subo, y regreso, subo, regreso, bien. Excelente. Excelente. ¡Ya te veo! Acaso, diez más, diez más, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, listo, último de oblicuo, pies, venga, sobre los sliders o toallitas, entonces, tocan rodillas hacia el lado derecho, y rodilla izquierda, ¿sale? Lo voy a hacer de frente, para que lo vean, pum, rodillas hacia el codo derecho, pum, regresa, y rodilla izquierda, y otra vez, vamos. A ver, a ver, rodillas, lado derecho, codo derecho, regresa, y rodilla al lado izquierdo, y regresa, dos movimientos. Los dos pies, sí, en la primera, sí, los dos, pum, en la segunda, solo uno, y otra vez, dos, y una. Venga, a pesar de las complicaciones, que la tecnología a veces representa, lo estamos logrando, vamos. Venga, empezamos, un minuto, venga, equipo, rodillas, lado derecho, y regresa atrás, rodilla, codo izquierdo, y regresa, otra vez, vámonos, pum, y regresa. Rodilla izquierda, codo izquierdo, bien. Aquí es donde nuestro cuerpo y nuestra mente quiere acelerar el movimiento, no lo permitas, hazlo lento. La gré, es para que te hagas fuertísimo, es para darle una estabilidad a tu cuerpo. Venga, está duro, puedes descansar un momento y seguir, venga. Te restan siete segundos, seis, cinco, cuatro, tres, dos, bien, listo, excelente. Estamos a punto de acabar la clase. Apunto. Acuéstate. Eso, venga. Vamos a hacerlo como la primera vez al principio de la clase. Te vas a acostar y arriba. Pum. Abajo. Y arriba. Me voy a quitar los audífonos. No. A ver qué tal se escucha. O no. Mejor no. Eso. Acuérdate, la subida, trata de hacerla sin impulso. Lento, controlado. Eso. Estamos a punto de acabar la clase. Estamos en la recta final. Eso. La ambulancia se escuchó clarito. Espero que mi voz también. Bueno, sí se escucha durísimo. Eso. Bien. Últimos. Últimos. Terminando esto nos vamos al último esfuerzo. 10 segundos más. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Último. Último y acabaste. Venga. Ponte tus sliders en los pies. Uno más y acabamos. Uno más. Aquí. Manos en el piso. Plancha. Excelente. Buenísimo. Vámonos. Plancha sobre codos. Venga. Ajá. Subo. Aquí. Entonces, vamos a llevar la cadera hacia arriba y regreso. Quédate abajo. hacia atrás y regreso. Y otra vez. Arriba. Y regreso. Con este ejercicio acabamos. Y regreso. Otra vez. Hasta arriba. Uh. Venga. Ánimo. Ya acabaste. Ya llevamos 30 segundos. 30 más y acabaste. Venga. Último esfuerzo. Aquí es donde nos hacemos más fuertes. Aquí es donde hacemos más fuerte nuestra voluntad, nuestra energía. Venga. 15 segundos. No me abandones ahí en casa. 13 segundos. Venga. Últimos. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Acabamos. Excelente trabajo. Bien. ¿Cómo estás, Vane? No me escuchas. Vamos a estirar un poquito. ¿Ok? No, no me escucha nada. Pero ustedes allá en casa sí. Teo, si supieras la forma en la que hice la clase, estuve corte y corte y corte, pero bueno. Te vi. Estoy muerta. Vamos a estirar un poquito. Vamos a estirar. Ok. Ok. Venga. Venga. Y acabamos. Aquí. Bien. Ok. Pues vamos a trabajar con mímicas, con... No voy a escuchar. Con... Es cierto. Ok. Solo pierna. Pierna. Pum. Ok. Subo la pierna. Ajá. Y jálame. Ok. Jalo, jalo, jalo. 5. 4. 3. 2. 1. Cambio. Eso. 4. 3. 2. 1. Cambio. Acuéstate boca abajo. Eso. Flexiono codos. Me acuesto. Una vez más. Igualitos. Vámonos. Arriba. Excelente. Pum. Bien. Aguanto. Y voy hacia atrás. Postura del niño. Creo que se me fue el audio. Listo. Incorpórate. Incorpórate. Inhala. Llénate de buena energía. Para todos los que nos están oyendo. Y llévala al centro de tu pecho. Y regálate un aplauso. Y regálate un aplauso. Y regálate un aplauso. Lo hiciste muy bien. Excelente. Y regálate un aplauso. Y regálate un aplauso. Muy bueno. Oye, está buenísima la clase. Qué impresión. Cada cuándo están dando. Cuéntamelo todo. Ok. Estamos dando clases gratis en nuestra cuenta de Soulcore aquí. De lunes a sábado. Hacemos varias actividades. Tenemos yoga, método de barra, acondicionamiento físico, taller de glúteo, mil cosas a las 10.30 de lunes a sábado. Aparte también tenemos los paquetes que son estas clases que es el método lagre con paquetes súper accesibles desde 400 hasta 2,000 pesos. También si quieren, miren, estos son los megas y los estamos rentando. Entonces, si tienes la posibilidad de rentarlo, es una maravilla. Te lo llevamos a tu casa. Es decir, ¿cómo te sentiste? Oye, Teo, ¿cómo se llamó esta clase? Este es el método lagre. ¿Y esto es full body o...? Es full body. Lagre nos enfocamos siempre, cada clase, a trabajar todo el cuerpo. Guau, me encantó. Es que trabajas cada parte y la sientes perfecto. Muchísimas gracias, Teo. Eres un buenazo. Sí me hiciste sufrir. Rebe ya me había dicho que me ibas a hacer sufrir. Paloma me había dicho que me ibas a hacer sufrir. Sí lo hiciste. Excelente. Bueno, pues te esperamos. Ya habías venido por aquí. Sí, he ido. Voy a ir otra vez, sin duda, en cuanto acabe esto. Muchísimas gracias, Teo. Gracias a ti. Chao. Nos estamos viendo. Bye.